Lo que se resolvió es profundizar las medidas de fuerza para mañana y rechazar si se sigue manteniendo el 18% como oferta del Gobierno Nacional y generar medidas de fuerza que permitan a cada asociación de base, a cada universidad, exigirle al CIN que tome posicionamiento sobre las paritarias nacionales. Eso es lo que se estuvo hablando, eso en coordinación con las federaciones que representan a los docentes universitarios. ¿La profundización de las medidas de fuerza se puede llegar a charlar en el plenario de mañana? Sí, la profundización por eso se puede llegar a charlar. Guillermo está en Buenos Aires, que estuvo participando del preuniversitario y se quedó para el plenario de mañana. Nuestro mandato es esto y seguramente es la coordinación con todas las universidades y con toda la federación. Entonces eso es el espacio para poder generar ese proceso de coordinación. Y que también surgieron a partir de las encuestas que estuvimos en estos días del viernes y hoy a la mañana, estuvimos dando desde el gremio para que, generando otros mecanismos de participación y en parte de lo que se sale de las encuestas es esta coordinación general y la exigencia al CIN de que tome posicionamiento sobre esta problemática.